muy buenas amigos de youtube seguimos con asasins creed black flag recordar que rovers me había traicionado y que habían cazado a kiwi cómo estás si sientes ansiedad es el midazolam se te pasará siento todo esto pero hemos tenido tantos problemas de seguridad que hemos tomado medidas drásticas y oliviera desaparecido se fue a chicago hace dos días pero nadie lo ha visto desde entonces sé que parece excesivo dado nuestro alto acceso de seguridad pero tenemos un compromiso con nuestros accionistas pero te compensaremos cuando encontremos al hacker descansa un rato vale olivia como sabéis es el jefe consigue algunas imágenes más lo estás haciendo genial ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes cuídate bueno saber si puedo salir te han arrojado al hoyo los jefes templarios no quieren correr riesgos creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar has oído eso creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3 ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores todas las puertas abiertas y ahora así que deberás actuar en cuanto la saque podría borrar los servidores yo pero soy jefe de informática y sería sospechoso es mejor que lo haga alguien que esté encerrado a esos templarios dirigen nuestras vidas ¿saben? deciden elecciones controlan varios mercados y nos implantan pequeños microchips para rastrear nuestros movimientos y leernos la mente da mucho miedo me perdí de nuevo me perdí de nuevo vale escucha ahora voy a entrar en la sala del servidor cuando nos vea salir entra número de objetivos 735 una suma de los cuatro vamos a ver si no si no me da mucho problema más que nada he hablado al tuntún ¿eh? osea no os penséis que si no me da mucho problema no es una vez y y esto va a costar un rato Ahora, mira que bien Hecho Receso concedido Probando el micrófono La transmisión en directo No hay necesidad de que estés aquí, señorita Lemay Mi equipo se encargará de la investigación Pero seguro que te vendrán bien un par de ojos más, John No sabemos cuándo se coloran los hackers Analizar estos datos nos llevará mucho Una, a lo subo Demasiado, no puedo tener a mi equipo encerrado Una semana Legalmente, si puedes, para eso firmaron Aunque no leyeran sus contratos Sí, por supuesto, pero odio la idea ¿Cuál es el siguiente paso? Mi equipo está procesando los datos Los filtraremos esta noche Palabra de honor Yo pago café, ¿vale? Vale, hay que aprovechar que salen Y entrar Vale, la he dejado tomando café Encuentra el servidor que contiene el registro de red Como guardo un registro de todos tus pirateos Nos limitaremos a buscar por las fechas Y convertiremos esos datos en algo inofensivo Así de fácil No sé, si es así de fácil ¿Por qué no vienes tú? Ya está Bien, actualizaré tu comunicador una vez más Es un problema que he creado precisamente para esto Ya está Creo que ha funcionado La parte que más odio de los Assigns Cuando salen de la época del desarrollo del personaje de la historia Y volver al futuro, actualidad, digamos, medio raro este Otra vez Número objetivo 1029 Ah ¿No pero el número? Bueno, igual Vale, el agua al tum-tum Ya saldrá Ahí está ¿Lo veis? Que bueno soy Acceso concedido Uy, lo de la bolita Tienen que pasar los diferentes Sí Un intento A ver La tercera No Vamos Venga 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 Venga, ahora sí, eh Venga, vamos en serio Ahí estamos En la mitad, justo Vamos, vamos Venga, queda Queda un poco Hostia, esta es muy jodida Esta es muy jodida No lo veo claro No lo veo claro para nada Está difícil esta Es que delante no tengo Donde colocarme bien Pero no voy a tener que jugar Vamos a jugarnosla A eso ¡Olé! Sí Que bueno Acceso concedido Éxito al extraer Evitando protocolos Éxito al conectar Vamos a ver Vamos a ver que nos tienen Vamos a ver una película Interesante El amanecer Del funesto siglo XVIII Canallas y marineros Se unen para vivir Hasta donde les llevan Sus espadas Sin leyes Moral Dioses Ni miedo Solo Traiciones Motines Crueldad Y desenfreno Hay muchas playas doradas Que saquear ¿Arriesgarás la vida Para luchar Contra los temibles Piratas? Benjamin Hornigol Calico Jack Charles Bain Y... Barba Negra? O sea El trailer del... Digamos Y el juego este Que están haciendo Se hagan información De lo que era Antiguamente Unos recuerdos Del Animus Y esto que es 3 La señal todavía es débil Y estoy muy dispersa Desde entrada Como la estática Y la niebla Vagando por redes Y nodos El sistema nervioso Del mundo ¿Puedes oírla? Quizá el templo Se haya abierto pronto Pero no hubo elección El cataclismo Acabó con las dudas Bendecimos al pobre Desmond Que dio su vida Para que vosotros Los hijos de nuestros empeños Viváis Cumplir vuestro final de Desmond Pensamos que iban a hacer algo Más grande con él Y luego ¿Cómo murió? Mis fuerzas No bastan Para habitar un organismo Hay mucho que hacer Más muestras que adquirir Más artefactos que hallar Para que mi voluntad consiga ¿Qué está pasando? Dímelo Hacedme entera de nuevo Hijos míos Mis instrumentos Usadme para cumplir Vuestro propósito Dime No, no, no Algo va mal Maldita sea Ella debería estar aquí Ya Viviendo en esa maldita cabeza tuya Joder, 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 joder ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? Hestia Qué cabrón Vuelve a tu ánimos Vamos a ello Vete un poco de virilla Tío Bueno, pues nos tiene que dar Poquísimo, poquísimo Para terminar este juego Ya sabéis Si os gusta Assassin's Creed Podéis disfrutar también De los gameplays De Unity Pues ahí Por Royal Jamaica Abril de 1720 El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Amboney realizaron actos flagrantes de piratería y felonía Atacando y robando siete pesqueros de manera hostil En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar Haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones Buah, están aquí todos Edward James Kenway Nacido en Swansea de ascendencia heterogénea De padre inglés y madre galesa Casado a los 18 con Caroline Scott Ya separados Dicen que es una mujer hermosa Pero ahora mismo no se encuentra Si la tocáis, cabrones Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts Si conoces la ubicación del observatorio Dínosla ahora y enseguida estarás fuera No, no me interesa Rogers puede retener a los piratas británicos por un tiempo Pero si no cooperas, este será tu destino Mary, Reed, Amboni y tú Iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido Y de allí al lugar de la ejecución Donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda De que estáis muertos y bien muertos ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas ¡Estamos encinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpilla? Argumentan embarazo, milord ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto Se aplazarán las ejecuciones Pero solo hasta el fin de la gestación Pues la próxima vez que me busquéis Lo estaré otra vez ¡Sacadlas de aquí! Bueno, si así consiguen que se le Retrasa la ejecución Cuatro meses después ¿Es Walpole, no? ¿Dónde has oído eso? Eso es lo que se rumorea El pirata más sucio y necio De las indias occidentales Se llame como se llame Te toca asegurarte de que sufra sin llegar a morir Órdenes del gobernador Y al anochecer, de vuelta a la prisión Y masajes en los pies Si le duelen, ¿no? Oh, Dios mío Esto es un asco Como siempre ¿Por qué no matarán al desgraciado? Desde la de Rakan llevamos... ¡Basta ya! ¡Sacadme de aquí, hombre! Cuatro meses ahí Está a la medida colgado ya, Eduard Y te pone nervioso, ¿eh? ¡Vira, mira, mira! ¡Viva el silbo! ¡Silencio! ¡Toma ya! ¡Buenos días, capitán! Tengo un regalo para ti ¡Olé! No confundas mis intenciones He venido a Porán y Meri Y no me debes nada por esto Pero si me prestas tu ayuda Prometo sacarte de este lugar sano y salvo Necesitaré armas Dicen que te gustan estas Venga, vámonos Guay Va a tener que venir este hombre aquí a sacarme Ve a la entrada de prisión Acércate Sabotea campanas y demás Vamos a ver Tengo la cuchilla Aquí no puedo subir El soldado Bueno, son dos Llega este del farolillo Ven al lado de la campana Ven, ven, ven Ven tú Llevo cuatro meses ahí Con ganas de hacer esto Fallado, ¿eh? Oye, aquí hay muchos Madodardos Sandíferos Está todo loco ya Venga, otro Viste que toca la campana Si no lo has visto Venga, pues todos locos Fuera Fuera Sigamos Sigamos Que hay otro Esos dos Vale Este lo duermo Mato a este Y al otro lo remato Toma Fuera Aquí, eh Ven Ven Venga, mué Donterías Saltamos por los barriles Lo están viendo Vale Qué idea Joder Qué ojo Tiene aquí el tío Toma Buenos sueños No, he fallado A dormirla No se le ha envenenado Realmente Se debilitan más todavía Las defensas Ya Ahora sí Yo creo que puedo entrar En prisión Ahí Ahí Estás viendo un combate fuerte Rematamos Rematamos Este que no ha visto nada O no De hecho que no veía nada También Por recumplir con su deber Vamos a saquear a esta gente A ver qué nos lleva Bombas de humo Balas Trece reales Bombas de humo Balas También Vamos a entrar Dentro del castillo Toma ya Ya Está cómodo Saqueamos Y se se mueve ¿De dónde está la entrada esta? Más soldados Más soldados No Me han visto ¡Uy, uy, uy! A ver, está aquí, justo Vamos a ver si hay uno en la entrada Ahí hay uno ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está, ¿no? O sea, no viene Así que viene, va a ver el cadáver del otro Y viene otro detrás ¡Fuera! Ahí no viene nadie más No Hijo de... Toma A dormir Bueno pues este es aquí donde La puerta Estarán las chicas Encuentra a Mari y a Anne Hacemos la vista de Águila Por el fin del conflicto Y la riqueza nueva Venid y bebamos Mientras tengamos Ahí No hay trasiego posible Después de muer Bueno Mi remedio Hay que dar la cara Fuera Vamos Venid Chicas ¿Dónde estáis? Ahí, ahí Ya se escuchan Aquí hay dos grandotes de estos Y por la espalda Tres, dos, uno Aquí Vale, el otro ha llegado también Junto conmigo No, Mari No, Mari No pasa nada, Anne Es un amigo ¿Qué le pasa a Mari? Está enferma ¿Y su bebé? Se la llevaron No sé dónde Sé que duele, señora Pero no debemos hacer ruido Bueno, si recordáis Mari era James Kidd Al principio En aquel capítulo En el molino Se reveló ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! Poco a poco Mery Tenemos que salir de aquí Estamos ante un momentazo De Assassin's Creed Venga, Eduard Con todo ¡A ti no hay nadie! No voy a dejarte Ni hablar Bájame, Eduard No va a morir nadie aquí Se suponía que tú Me sobrevivirías Ya he hecho mi parte Te toca a ti Si vinieras conmigo Podría ¿Meri? Estaré contigo, Canoe Siempre Moveos Mirad cada recoveco Mery ha muerto Pero su cuerpo No lo voy a dejar aquí Se escapa de la prisión Alcanza Andy A Tabai Vamos a mirar A ver Si es seguro Vamos aquí Fuera, Fuera Venga Que tengo sed de venganza Ahora mismo Ven aquí ¡Vamos, Mary! ¡Vamos, Mary! Con esto daremos un funeral Digno No se puede correr Evidentemente con el cuerpo Si alzado Siento que sea un poco pesado Esto Pero es lo que hay Ahora mismo Y no vamos a quitar Tampoco A este momento dramático Escena Sí Venganza Matar a todos Nada prudente Aquí no matar Todos ya A Eduard Rogers Roberts El otro ¿Cómo que no me las he ganado? A verás tú Como me las voy a ganar Te deseo buena suerte Eduard Kenway Muchas gracias Bueno pues este vídeo lo dejamos aquí Misión completada Recuerdo uno Sufrir sin morir Os espero en el próximo Hasta pronto Esperamos No ALL O Lord Yo que no me la voy a ganar Gracias por ver el video.